Hola qué tal buenos días, esta es mi información. La originalidad de la comida mexicana con sus diversos sabores, colores, olores y texturas se ven presentes a diario en nuestra mesa, al igual que están presentes en nuestras tradicionales fiestas mexicanas. La comida mexicana es orgullosamente reconocida a nivel mundial y considerada entre las cinco más importantes del mundo junto con la de China, la India, la Italiana y Española. En este mes de septiembre en donde están presentes las tradicionales fiestas más emblemáticas del país, en donde a muchos de nosotros nos gusta dar el grito con el estómago lleno, muchos suelen festejarlo con familiares y amigos, otros se quedan en su hogar y un porcentaje mínimo deciden festejarlo en plazas públicas. Cabe mencionar que en estas fechas los partidos típicos son el pozole, tamales, taquitos y Grupo Mi Radio platicó con la señora Emma Delgado Leza, quien desde hace más de 30 años elabora esa comida mexicana y nos platica cuáles son los platillos que se sirven en esta fecha. Bueno, yo aproximadamente tengo como 30, 35 años en este ramo. Siempre me ha gustado la cocina, empecé a ayudarles a los cocineros y de ahí para acá, cocinera, hasta ahorita, gracias a Dios. Bueno, pues el pozole, los tamales, los taquitos, las tostadas, las garnachas que le llaman y las enchiladas, todo eso. Sí, siempre me ha gustado la cocina y lo hace uno todo con gusto, todo con amor y sale más rico. No importa cómo festejemos el mes patio, lo importante es reunirnos con la familia y recordar un aniversario más del inicio de la independencia. Para el Grupo Mi Radio, Jessica Herrero.